Solo Estrenos Te has hecho por mi, mi vida ya no es igual Desde que te conocí, tu eres mi realidad Mi razón de vivir, he aprendido a amar Y todo es gracias a ti Tu eres mi sueño perfecto, con tus besos me alimento Eres el agua en mi desierto Eres sin exagerar, mi complemento Gracias te doy porque llegaste a mi vida cuando estaba oscura Me iluminaste mi amor con tanta ternura Me enamoré a la buena y no me queda duda Estar a tu lado es mi más grande fortuna Gracias te doy porque contigo tengo todo siempre a manos llenas No hay nada que me falte gracias a tu entrega Tu amor yo no lo cambio de ninguna manera Es toda una aventura pasear por tus caderas Gracias te doy por ser mi compañera Gracias te doy porque llegaste a mi vida cuando estaba oscura Me iluminaste mi amor con tanta ternura Me iluminaste mi amor con tanta ternura Me enamoré a la buena y no me queda duda Estar a mi vida cuando estaba oscura Estar a tu lado es mi más grande fortuna Gracias te doy porque contigo tengo todo siempre a manos llenas No hay nada que me falte gracias a tu entrega Tu amor yo no lo cambio de ninguna manera Es toda una aventura pasear en tus caderas Gracias te doy por ser mi compañera Eterno Gracias Bye 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 ¡Gracias!